Uno de los dos pasquines inmundos a los cuales ha señalado el presidente López Obrador, en este caso estamos hablando de El Universal, acusó al consejero jurídico de AMLO, Juno Scherer Ibarra, de ser el propietario de un lujoso departamento en la ciudad de Nueva York, el cual según ellos no incluyó en su declaración patrimonial como funcionario público. En una primera versión, El Universal se limitó a describir los aspectos técnicos del inmueble, el cual está ubicado en el 530 del Park Avenue, uno de los barras más lujosos de Manhattan. Posteriormente se publicó una actualización en la que se ofrecieron los pormenores de su investigación. Sin embargo, el funcionario había comunicado desde hace casi dos años que este inmueble ya no es de su propiedad, ya que el 15 de febrero de 2019, Scherer Ibarra introdujo un acta notariada en la que se aclara que informa que todos sus bienes pasaron al control de su exesposa, Nora Laura Parellón Galván, cuando se finalizó su divorcio en octubre de 2015. Esto quiere decir que durante los últimos cinco años, el departamento de Park Avenue ya no es parte ni es propiedad de Julio Scherer Ibarra, consejero de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el reportaje, el departamento fue adquirido en enero de 2014 por un monto de 1.7 millones de dólares, que en ese momento de la operación equivaldrían a 22 millones de pesos. En el momento en el que asumió como consejero jurídico de la presidencia, Scherer Ibarra declaró ser propietario de dos departamentos, seis automóviles de lujo y un despacho de abogados dedicado a representar a grandes empresas, el cual dirigió hasta el día anterior de su nombramiento. De igual forma afirmó haber trabajado como director de dos compañías durante los últimos 20 años. Una vez más, El Universal queda evidenciado como un periódico que por golpetear al gobierno de la Cuarta Transformación, no le importa inventar fake news. Si tienes algún comentario, déjalo. Yo me despido y nos vemos más adelante en otro video informativo. ¡Gracias!